Andale wey, andale wey, andale wey, andale wey, andale, pegale, pegale, eso, eso, hey, 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 pegale Que bonitos, que bonitos Puto fracasado y un mierdas, eres el perfecto ejemplo de todo lo que yo hablaba, eres una puta basura Tío, que estás haciendo, tío, esto no va de eso, eh, mi mensaje no era para eso, eh ¿Qué estás haciendo? ¿Qué coño estás haciendo? ¡Eres un puto fracasado y un mierda! ¡Eres el perfecto ejemplo de todo lo que yo hablaba! ¡Eres una puto basura! Tío, ¿qué estás haciendo, tío? Esto no va de eso, eh. Mi mensaje no era para eso, eh. ¿Qué estás haciendo? Esto es real. Esto es real, no fake. No, no, se lo juro, sí es así. Es exactamente así. La verdad, la verdad. ¡Oh, shit! ¡Ese güey se cago, ese güey se cago! ¡Ya saquen el papel, se cagaron! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sin vergüenzas! ¿Qué hacéis? ¡Pero qué hacéis! ¡Que iba a cenar un año encer, hijos de puta! ¡Iba a cenar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sin vergüenzas! ¿Qué hacéis? ¡Pero qué hacéis! ¡Que iba a cenar un año encer, hijos de puta! ¡Iba a cenar! ¡Eh! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Tenías razón. ¿A quién engaño? Somos lo que somos. Somos ratas. ¡Wey, qué pe... ¡Wey, estos son TikToks que mandaría mi mamá, wey! ¡Estos son TikToks que mandaría mi jefita ahí en su grupo de WhatsApp! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Cuál era? ¿Cuál era la frase? ¿Cuál era la frase, chat? ¡A la que me eche! ¡A la verga, Didi Wings! ¡No mames! ¿Por qué me mandan esos pinches videos, chat? ¡Se pasan de verga! ¡No mames! ¿Qué les dije mandar a estas mamás, chat? ¡No, wey! ¡Se paran de verga, neta! Chicos, es que... ¿Ustedes creen? No, 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 nos hemos conocido bien, no hemos jugado juntos, y luego ¿qué tal si es de los enfermos, no? Que es de los enfermos que le echa piña a la pizza, o sea, uno no conoce, o sea, ¿quién sabe que detrás de esos ojos virolos hay un psicópata? Uno no sabe, uno no sabe, por eso uno tiene que conocer, y pues yo les cuento a conocer. ¡Ey! ¡Ay, wey! ¡Están desviando el tema, la verga! ¡Manden porno! ¡Manden porno! ¡PORNO! ¡A la verga! ¡PORNO! Como la cielo, como la cielo, dices. ¡Ay, coche tu madre! ¡Ay, coche tu madre! Como la cielo, dices. ¡Ay, coche tu madre! Peruana tenía que ser. Peruana, eso te pasa por peruana. Fue todo en la madrugada, mi tío me dio por atrás. ¡Wey, qué pedo con la canción de fondo! No abre ese culo, te compro los diamantes para el freef ayer al rato, pero tenemos que follar un rato. ¿Qué? ¡Wey! ¡Ah, soy un pendejo! ¡Ay, por qué me hacían no ríes este puto pan de mierda! ¡Ya, a ver! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, chat! ¡No, se los juro! ¡No quiero que... ¡No, no es actuado! ¡Se los juro, se los juro, wey! ¡Esa es lo que me enoja! ¡Que no es actuado a la verga! ¡No hace tanto calor! ¡No hace calor, eh! ¿Qué te pasa? ¿Cuándo él despertó en la mañana? ¡Era blanco! ¿No hace tanto calor? ¡No hace calor, eh! ¿Qué te pasa? ¿Cuándo él despertó en la mañana? ¡Era blanco! ¡Wey, ey! Si es que sí, sí suele pasar, sí pasa. La verga. La verga ya me creció. Ya me creció la verga. ¡Que ya! Ya me creció la verga. La verga ya me creció. Ya me creció la verga. ¡Que ya! Me corrió una paja, pero en los minutos yo ya quiero otra. En clases me pagué, y no sé por qué me echó la directora. Me hiciste daño, me duele el ano, y aunque sé que un día no me voy a pagiar, aún lo hago, es complicado. Todas mis pajas me gustan recordar, me ando masturbando en la calle que es más excitante, mirando las porno que un día me dedica. Ok, ya, 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 ya. Ha ha, que reguero. ¡Que verga! Sí, hola, terrible las cosas que está mirando. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Antes de prender directo me pasé poquito por su canal. Ya lo vi, ya lo vi, ya sé. ¡Hola! Hijos de la verga, bola de chismoso.